Buenas tardes, soy Marcel de Artes Intermediales y me ha interesado el valor poético del cine experimental sostenido en las percepciones que genera con los procedimientos expresivos y no con ello que puede representar. Me enfoco en el cine experimental independiente de Estados Unidos entre 1950 y 1970 como contracultura de la estética de Hollywood, del cine clásico. Las nuevas tecnologías sin duda otorgaron la autonomía y la independencia para la experimentación y la creación de nuevos modos de ver. Las mismas cambiaron los medios de producción audiovisual y de concebir, pensar, observar, discursar y reflexionar sobre el audiovisual. Polémicas fueron las películas que se hicieron en esta época con mucha falta de reconocimiento y con cierto desprecio hacia ellas. Tomo conciencia de lo que costaron hacer estas imágenes de los riesgos que toman los cineastas independientes en aquella época en busca de una forma poética libre de las lógicas del cine clásico. Reflexiono sobre expandir las posibilidades fuera de lo que ha realizado y lo reglamentado hacia una experiencia más sensorial. Brecaje decía que imaginemos un ojo libre de las leyes, de las perspectivas creadas por el hombre. Un ojo no influido por la lógica compositiva, un ojo que no responda a los nombres de las cosas, sino que debe conocer cada nuevo objeto descubierto en la vida a través de una aventura de la percepción. Visión, concentración, momentos de imaginación, repetición de movimientos. Aceptan mis pensamientos cuando estaba reflexionando sobre esto. Y es que la concentración, el cuerpo y la repetición son condiciones claves para la creación. La experiencia mágica que activó mi ensayo fue a través de la pregunta de cómo fue que lo hizo. Considero la práctica cinematográfica en todo su proceso poniendo en valor las decisiones antes de querer leer las imágenes proyectadas como si fueran ideas. Desplazar sin duda los límites del lenguaje audiovisual y del cine narrativo abriendo nuevas significantes como que documento no es lo mismo que documental. Hoy en día usamos documento, voy a documentar tal performance con total naturalidad, pero entiéndase que en este contexto no existía este pensamiento y lo que existía era documental. Entonces ha sido muy significativo cómo esta nueva perspectiva donde documento no es lo mismo que documental. El cine experimental independiente fue demasiado plástico para el mundo del cine y demasiado cinematográfico para el mundo de las artes visuales, por lo que estaba en un punto medio que era incómodo y en el cual yo me siento cómodo. El cine es temporal, lo cual comparte la expectativa de la transformación. Este tipo de cine es relativo por la asociación subjetiva entre fotogramas, porque entre fotogramas y fotogramas pueden suceder cosas inesperadas. El cine es fotográfico porque las formas son determinadas por la presencia o la ausencia de la luz más que en otras. A partir de la filmación o bien del dibujo y de la pintura sobre la película o de cualquier intervención sobre el film directamente o en la proyección, o sea en el equipo de proyección o sobre lo que se proyecta. El valor poético del cine experimental se sostiene en las percepciones que genera y sostiene con los procedimientos expresivos y no con aquello que pueda representar. Tiene cuando pierde, cuando piensa con palabras y que la arte cinematográfica de alguna manera deja de perseguir cuando adopta convenciones clásicas en su producción. Existe un sabor pedagógico relacionado a la obra de Stan, sin duda, mostrando el impacto que tienen sus rupturas con las normativas cinematográficas, poniendo en crisis la representación y la narración, las que posibilitaron hoy en el siglo XXI otro tipo de video con otro tipo de metáforas en el cual trabajamos. Yo me preguntaba qué tipo de trabajo producir y desde nuestra labor como creativo que podamos dar a las prácticas cinematográficas de las que tomamos algo. O sea, vemos todas estas películas, reflexionamos sobre ellas, escribimos un montón, pero ¿qué les damos? O sea, cómo hacer un ensayo que de alguna manera rinda atributos. Relacionada a la creación independiente del cine en Nueva York en la década del 50 y en la década del 70. Esto es un homenaje a Stan Recaje. Gracias, de verdad. Pensar en el audiovisual para mí es una línea en la gestión de la creación, es un gesto creativo y no es un objetivo para mí decodificar lecturas en los fotogramas, sino en los procesos.